que rollo chavalos como estan saludos a todos machin seguimos con nuestro invitado especial mao destiny y esto se llama los sueños del bombi x x mao dale voy a cambiar yo aquí vamos una mujer vamos una mujer se trae una mujer si trae una mujer tranquilo jajajajaj aquí te voy a esperar para ver como caes mira aqui estan fumando asi era el plan de antes policia dame a la policia porque estan fumando mamacita santa te volteaste brandon que tiene espectacular eso no grites loco le agarró el síndrome delvis ah duelen los oídos me emociono boca abajo vamos este es mi cosi yo manejo oleadas del sur nos llama en la calle son cerebro yo no he gastado nada eh de los 21 millones no he gastado nada pero para que eres boludo queres saber mas rico del cementerio disfruta la plata papá gastala en el coche de vainilla me mató el chicano comprate un barco con bichis esa me gusta me mató el chicano me mató el chicano me mató el chicano comprate un barco con bichis y lleva a tu home mi home mi home mi home jajajaja mi home grandon ay dios mio te bombas un pedo siempre tenés un Axe en la galera algo que decir pues si porque yo soy de puta madre a me gustan mil cosas Para mí, para que haya me compre es muy difícil. Mira, ¿yo no te caigo bien? Sí, me caes bien. Oye, bomba. Chuma, me caes bien. Bomba. ¿Y de Cote y alma? Eso es de... ¿Cómo te caes? ¿Cómo te hagas? Leandro, 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 leandro. Me cae de puta madre, me cae muy bien. Son mis compas, son mis amigos, son mis amigos de siempre. Son mis hermanos. Gracias, papá. Oye, Mau. Yo, yo voy. Tu mamá no te dice nada porque hables grosería, tu mamá. No. Ella me los enseña. Ah, está bien porque todo va a salir en el video, eh. Mira, mi soy herado. Te parece a la niñez de alguien, eh. No importa, para la variedad. Eso es. Para la variedad. Así se suscribe la gente y alinear alinear. Para el léxico. Sin duda. Para el léxico, ¿no? Así es, así es. Para aumentar el vocabulario. Para que gane beca el día de mañana. Ya, así es. Es correcto. Ay, Jesús. ¿Y tú cómo haces la presentación? ¿Cómo? ¿Cómo? A Chuma le pregunto. ¿Qué pasa? ¿Cómo haces la reproducción? O sea, ¿cómo haces la reproducción? La reproducción es fácil. ¿Se encuentra con la Ceci cuando se van a dormir? ¿Por qué? No le sé que se está parando. Estás viendo que no da más ya. La reproducción, ¿cómo hace? Le falta muy poquito al carajo. O sea, que nosotros no la escuchemos. O sea, de que sí. Eh. Hola. Hola, compas. O no sé cómo se salió. Es una presentación. No reproducción. Presentación. Mauri. Mauri, si no quieres perder tu niñez. Silencia Jare. Porque Jare te va. ¿Qué? Nada, nada. No, no. 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 No puedo tirarlos para arriba y para abajo. Porque te puede agarrar una adicción. ¿Cómo que una adicción? Está librándose de eso. ¿Sabías que antes el privador antes era para la espalda? ¿El privador era para la espalda? El privador, no. El privador. El privador. No, eso en realidad es un masajeador. Lo que pasa que después lo empezaron a usar como... Como un juguete sexual. ¿Cómo usarla a mí? Dejala ahí, dejala ahí. Vamos, dejala ahí. Hablemos, gente. Hablemos. ¿Cómo? 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 ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo te gusta más? ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¿Cuál? ¿Ese, cabronazo? ¿Eh? ¿Ese? ¡Ese, cabronazo! ¿Eh? ¿Cuál está fuerte? Estás medio rara, eh. ¡Chuma! Escúchame, Chuma. ¿Quién es este enano que está jugando a jugar? Ustedes son deshacerados. ¿Son deshacerados? Es el bomba, es el bomba. ¿El bomba? ¡Es terrorista! ¿Es terrorista, el cubano? Sí, es terrorista, es terrorista. ¡Es terrorista! Yo sabía que iban a terminar ustedes con varias compañías. ¡También es todo el jale que le ha quemado! ¡Gracias! 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 Pregúntale ahora... Oye, cabronazo. ¿De dónde eres? De Yucatán. ¡Español! ¡Tú eres español también! ¡Que no! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy... ¡Soy yucateco! ¡Este es maya! ¡Como Ricardo Arjona! ¡Tú eres maya! ¡Eres el vendedor de ropa! ¡Soy maya! ¿Cómo el cabal joder? ¿Eres Maya? Sí, 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 es Maya ¿Eres Maya? Ah... Bueno... Mi hermana quería ser Windy Houston Pero bueno, si tú quieres ser Maya ¿Qué es eso? Ella es una cantante... De música melódica En realidad es de flamenco Pero bueno ¿Es la nueva de Justin Bieber o qué? ¿Quién? ¿Ella? No, es Torero igual que yo Igual que mi abuela, que mi tía, que mi primo Que mi apá, que todo el mundo Somos una familia, Torero Y yo mandalú ¿Y tú qué eres de parte de Javier? ¿Qué es Javier? ¿Quién es Javier? ¡Tu puta madre! Es un cabronazo, me cae mal ¿Por qué? A mí me cae mal, porque es un cabronazo ¿Sí? Le dan beca Se acuesta con gente Eso me cae mal El Han es el más toro de la chacota El que yo quiero, yo lo quiero a A Leandro Y al Chuma Son dos titanes A mí el Han es el que cae mal ¡Voló! Leandro Que loco ¿Cómo? Sí, Leandro, el que juega con nosotros siempre Yo miro sus videos ¿Tú con qué perfil estás jugando? ¿Con el Brandon? No, yo estoy yendo acá con el grupo Y solamente observo Estoy en modo pasivo No te entiendo ¿Qué parte no entiendes chaval? ¿Qué parte no entiendes? ¿De qué? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que te uniste así? Mágicamente, si no salió ni siquiera ninguna notificación Porque lo tengo en modo pasivo chaval Es para que entrá Y mirá así directamente quién es Y si quiero me voy y si no me quedo ¡Bueno Chuma! Entonces vete Hay que correrlo pinche gato con botas A mí me gusta A mí me gusta ese video que ustedes que... ¿Y este quién es Chuma? Este enano es degenerado usted El bomba, pues el bomba Terrorista bomba Lo escuché, lo escuché decir que tiene enano en el pene Es un degenerado Sí, quién sabe por qué andará diciendo esas cosas el cabrón Es porque te amo Parizela Ah Hoy puedo cascarse mucho No, que no, que no No, 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 no Al revés, al revés No pienses mal, trucho Ah Ok, bueno Chuma Me veo más tarde Voy a seguir jugando Candy Crush Estoy haciendo las misiones en Candy Crush Estás haciendo las planeaciones en Candy Crush Estás haciendo las planeaciones en Candy Crush Estoy viendo si puedo haber... Si buscar manera de... De conseguir más calamarito en... Un pacífico Abrazo Abrazo Leandro Abrazo al Chuma y al... Harry no, porque me cae mal Y... Al... Al bomba este que... Ayúdenme, ayúdenme Ya lo agarré, lo agarré, lo agarré Sáquenlo, sáquenlo Sáquenlo Sáquen el autobús Ay, 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 ay No me deja bajarme, no me deja bajarme Ahí está ¿Y Javier? Subite, subite, subite Acá estoy Ahora hábilo Bajate 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 No, no, no Bajate No, no, pero... ¡Bajate! Quiero enseñarte sueño Quiero seguir mis sueños Te van a matar, güey Quiero seguir mis sueños Quiero seguir mis sueños Bajate, bajate Déjalo ahí, bajate ¡Bajate! ¡Bajate! Pero ya que lo pierdas pues Primero tienes que perder a la policía en el Kuruma, güey Bájate y súbete a Kuruma. Hay que seguir los sueños. Bájate, hace un caso, bájate. Ya me voy. Mamacita Santa. Mamacita Santa. El que no tiene 11 años el cabrón. Ya consume esa madre. Hay que seguir los sueños. Hay que seguir los sueños. Lo mismo hizo rock and roll y otra vez. Te ajareaste machin, eh. Ares, ¿por qué no hablabas? Escuché que es al viejo de mierda. Al viejo de mierda. Al viejo de mierda. El gato con botas es el perfil de él. El viejo que es. Un español, ese historero. Es Andaluz el chabón. En realidad el tipo no juega a GTA. Él lo que hace es mirar los videos porque él juega Candy Crash. Y... Y él busca hacer cerebro delictivo en Candy Crash. Porque es español. Viste que los españoles son medio brutos. Bueno, entonces él trata de... De estar ahí. Me encantan los videos del Chuma. Es fanático del Chuma. Lo sigue desde que el Chuma hace película. Imaginate. Te preocupes si. Jajaja. Jala, viste que está bravo el vinchi. Bruma, ¿no? A ver dónde está el mago? ¿Dónde? Ahí está el Mao, mira, ahí se ve el Mao El bomba ¿Y yo estoy aquí? Por eso te estoy viendo, pues, en primera persona Mira, se está tentando el pelo ¿Qué está volteando a ver? Eso es, todo loco El dedo, el dedo Espérate, que no puedo el dedo No puedo, en serio Le estoy girando al touch No puedo Mira, mira mi revólver Cabrón El chip es todo louco El dorado Muy bien, Mao Mándale saludos a tus fans, pues Porque ya va a terminar el video ¿A tu compañero? A tus compañeros de la escuela ¿A quién compañero? Pues no sé, a alguien que quiera mandarle saludos A alguna maestra que esté linda No, no, hay que cortar el video Y se pone ahí, pues Adiós a sus saluditos Suscriptores Se los follan sus madres ¿Qué? Divino Se le acaban las ideas al cabrón Chuma, una pregunta Hey Dos ¿Y cómo grabas la pantalla de tu play? Ahí viene todo, güey? Agarra a la esposa Yo te cuento Agarra a la esposa Con la filmadora La tiene hora y 45 Parada frente de la tele Y va filmando en HD Y después el zoom Después lo manda un editor Lo manda un editor En Estados Unidos Y el tipo lo remasteriza todo Y luego lo subimos ¿Tú? Sí, todo eso Fierro chavalos Gracias por ver el video Suscríbanse Denle like Esto fue Los sueños del Bombi Con Jare, Brandon Y el Chuma Goyema Su servidor Pa' que se sepa Dijo Macero